Dos amores yo tenía que andaban muy parejo Uno era un carrito viejo y el otro mi esposa María A los dos igual unía un cariño que extrañaba Si el carro se accidentaba se me enfermaba María Y si el carro no lo componía María no se curaba El carro era azul cielo del 1930 Ella tenía 50 y era del mismo modelo Yo nunca le estuve celo a los dos igual trataba Así la vida pasaba entre este par de cacharros Con María y con el carro al ver cuál de los dos quedaba Si un día llegaba el carro a fallarle la corriente Enseguida de repente a ella le daba catarro Si se me pegaba el carro cuando iba a cacería Se le pegaba a María un dolor que la mataba Y eso no se le quitaba hasta que el carro salía Un día me accidenté pues le fallaba el motor Le tumbé el carburador y la falla no encontré Cuando a la casa llegué me dijo ella no sigas Yo me fui con dos amigas para casa del doctor Porque tenía un dolor muy fuerte aquí en la barría Después que arreglé el motor el cacharrito vendí Creyendo tal vez que así María estaba mejor Mi sorpresa fue mayor cuando a la casa llegué Enseguida sospeché al ver la casa tan sola Que por vender la perola María también se fue Así termina señores mis dos amores de un día Fueron mi apag y mi alegría de aquellos tiempos mejores Después de estos insabores yo la culpa tendré Pues de bruto me pasé que por vender el carrito Ahora me encuentro solito y tengo que andar a pie